Cazar a quien viaja en tren sin billete. En las estaciones de Barcelona se prueba ya un sistema pionero que graba los accesos y detecta si alguien entra sin pagar. En ese caso envía su fotografía al vigilante más cercano. Se arriman al que paga el billete y aprovechan ese instante en que la puerta queda abierta para colarse sin pagar. Tan solo 10 segundos después este otro pasajero vuelve a repetir la escena. Es una práctica habitual conocida como trenecito. Se pegan enseguida a ti y entonces cuando tú pasas no da tiempo a cerrar y entonces ellos pasan también. Ahora una cámara casi imperceptible pretende luchar contra este fraude. Por el tipo de movimiento el ordenador detecta si alguien se está colando y envía su foto al revisor. Es capaz de analizar 25 imágenes por segundo, tomar por tanto decisiones en 40 milisegundos. Y enviar una secuencia de 7 instantáneas de alta definición para dar el alto al infractor. Hay que decir que es un sistema que detecta el 100% de estos casos. Es decir, el fraude se reduce a cero. En Cataluña se realizan 75 millones de viajes. Se calcula que cada año se cuelan 30 mil personas. El nuevo sistema es muy efectivo. Hace una década el 6% de los viajeros no validaban su billete. Ahora, gracias a la tecnología, apenas superan el 1%. El nuevo sistema es una prueba piloto que ya se ha implantado en algunas estaciones de Barcelona. Francia y Alemania ya están interesados en importar esta tecnología made in Spain.